Listo, Aculco. Y allá de fondo, el mercado del queso. Aculco es bien conocido porque hay muchos quesos. Son más de 200 productores de quesos, ¿no? Así es, es correcto. Somos los principales productores de queso de la zona del Bajío. Todo el centro del país, todo el queso que ustedes prueban en sus casas, de la zona del Bajío, es hecho aquí en Aculco. Es hecho en Aculco. Oye, pero no todo en Aculco es queso. No, no, no. Vamos a presentarles con el dragón de la red una serie de videos de todo lo que se puede hacer en Aculco en cuestión de ecoturismo. Así es. Esos los van a ver más adelante, pero ahora vamos al mercado del queso. Estos son manchegos ahumados. Manchego y Oaxaca ahumado. Manchego y Oaxaca ahumado. El queso que vimos allá como se elaboraba, se deja madurar, se madura y después ya de maduración, le damos dos o tres meses de maduración y después ya lo ahogamos en humo. Y ese le termina de dar una consistencia como si fuera un estilo provolón. Aquí en Aculco es más conocido el queso manchego ahumado y el Oaxaca ahumado. O sea, es como un provolón. Es estilo provolón. ¿Lo puedo probar? Por supuesto. Déjame meterme un palillo, por favor. Tienes hasta cerveza estoy viendo ahí. Cerveza artesanal, igual es de un compañero, un socio, que es la primera cerveza que hizo aquí en Aculco Estado de México. Y aquí viene el dragón de la red con nosotros. Vamos a agarrar un cachito. Ese es Oaxaca ahumado. Oaxaca ahumado. Oaxaca ahumado. Y también tenemos otros tipos de Oaxaca, que es el Oaxaca ya adobado y este Oaxaca a las finas hierbas. También ya son quesos más maduros, un poquito más fuertes. ¿Qué tal le pareció? ¿Sí sabe? ¿Sí nota el sabor del vomito? Sí, claro. Está muy bueno. Es muy, muy bueno. Y aquí esto está muy... Muy bien puesto porque con un buen vino, este queso es una maravilla. Bien, vamos a conocer todos los puestos. Por favor. Queremos conocer todos los puestos de aquí para darle una mayor expectativa a la gente. que nos ve. Claro que sí. Con todo gusto. Gracias. Regresamos ahorita. Yo quiero de estos quesos. Perfecto. Hola. Este no es de queso. No. Son bordados artesanales. ¿Bordados artesanales? ¿De dónde vienes? De aquí, de Aculco. De Aculco. Y también tienes a la muñequita Lele. De la muñequita Lele. Muy bien. Y todo también... Todo lo hacemos a mano. Bordados. Ahí tenemos llaveritos, puladeros, pulseritas. Llaveritos, pulseras. De todo. Blusas, blusones. Mandiles. Ya me metí. ¿Puedo pasar a la cocina? Adelante, adelante. Vamos a entrar aquí. Sí, adelante. A Aculco, cojines. Y miren, hemos estado mostrando mucho a Lele. ¿Esta la hacen ustedes aquí o la traen de allá de Amealco? No, la hacen aquí también, bueno, de aquí de la Comunidad de la Concepción. ¿En la Concepción hay? También la hacen ahí. Que de hecho también nuestra compañera es de allá, de La Concha. Tenemos compañeros. De La Concha, ok. Bueno, vamos a seguir conociendo aquí. Gracias, con permisito. Propie, propie. Aquí hay miel. Y productos de cajeta. Hola, buen día. Hola, buen día. Claro que sí, tenemos miel pura. Miel pura, de verdad. Diferentes, este... ¿Es producida aquí en Aculco? Eh, no, la traen de diferentes estados. ¿Viene de diferentes lados? Sí, la verdad sí. Este, pero tenemos de diferente tipo de floración, de la flor del naranjo, del café. Flor del naranjo, café. Y por eso es el cambio de color. De color, sí, prácticamente. Tiene mucho el tipo de floración del que es caos cuchara. Y también en la temporada en que es caos cuchara. Mucha miel. Miren nada más. Y aquí abajo, muchos quesos. Sí. Bueno, ahorita tenemos poquitos, porque pues prácticamente entre semana es un poco tranquila la venta. Pero lo que es viernes, sábado y domingo, está un poco más. ¿Se llena Aculco de turistas? Sí. Pues vénganse, amigos, miren todo lo que se están perdiendo. Los que ya vienen, pues ya se lo saben, pero los que no. ¿Y estas cómo se llaman? Son dulces de leche. Dulces de leche. Pero tienen un nombre, ¿no? Tienes galletitas aquí. Muchos se conocen como jamoncillo. Jamoncillo. Exacto. Y estas son galletitas, como los puerquitos. Bueno, vamos a seguir viendo. Gracias. No todo es queso en Aculco. Estos son productos. Hola. Hola, buenos días. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Artesanías en piel de conejo. ¿Piel de conejo? Piel de conejo. O sea, está súper suavecito. Sí, sí, sí. Es piel natural de conejo. ¿Sí está permitido la piel de conejo? Sí, sí. Porque la rescatan de la... Ajá, la reciclamos, digamos, de que la tiren a la basura. ¿En vez de que la tiren? Nosotros la utilizamos y hacemos la sanidad. La rescatan. La sanidad. Está súper suavecito. Sí. Como un conejito. Sí, está muy suavecito. Súper. ¿Ese cojín está hermoso? Sí. ¿Me lo prestas tantito? Oh, es un conejito esto. Sí. ¿Cuánto vale un cojín de estos? Este cojín está en $250. ¿$250? Amigos, ya saben, miren, hay capitas. ¿Estos son lana? Ajá, es lana. Es lana con piel de conejo. Ajá, la combinación de lana con piel de conejo. Los bolsitos, bolsas. Muy bonito, con piel. Sí, piel de res. La colita de conejo. Son pompones, son ya. Pompones. Ah, este es... Es una bolita de piel. Y la patita de conejo para la buena suerte. Exactamente, esa es la patita. Estas son las manos. Aquí en Aculco, en el Estado de México. Gracias. Sí, de nada. Hola. Hola. ¿Usted de dónde viene? De la Concepción, pueblo. ¿De la Concepción, de la Concha? Sí. Y también hace las muñequitas. Sí. Mire qué bonita muñecota. Mira, ¿cuánto vale esta? Tres mil pesotes. Muy bonita. Son de diferentes comunidades. Miren, voy a pasar tantito, discúlpeme. Pásale. Hay cubrebocas, hay camisas, caminos de mesas, blusas. Este, cojín. Muñequitas, muñequitos. ¿Dónde estás? Todo de Lele. Vamos a seguir conociendo. Con permisito. Dragón. Hola. ¿Dónde andas? Aquí estoy, aquí estoy. Hola. Yo a usted lo conozco. No, hombre. Se te lo había visto. ¿Cómo está? Oiga, ¿qué vende aquí? Bien. Pues trabajamos la especialidad de lana. Lana. ¿Y esto quién lo hace? Cuando lo trabajamos, es una marca. ¿Tú lo haces? Así es. ¿Con bastidor y todo eso? Bastidor. Trabajamos bastidor. ¿O telar? Y telar. ¿También con telar? ¿Puedo pasar? Sí, adelante. Gracias. ¿Qué vale uno de estos? Ese está en 490. Chirrión. Sí, es cierto, 490. Está muy bonito. Muy bonito. Lana 100%. Lana 100%. Le ponemos un poquito de estambre para que quede exasperiente. Ajá. Muy bien. Largo. También este es para hombre. Ese es unisex. Unisex. Largo. De 850. Yo estoy revelando aquí sus precios. Hay suéteres lindos para chicas. Así es. Todo esto en aculco. No todo es quesos en aculco. Con permiso. Vamos a seguir viendo. Muchas gracias. Hola. ¿Qué vende acá? Bordados. Bordados. ¿Y usted de dónde viene? Yo vengo de Totolopan. ¿Totolmajac? Totolopan. Totolopan. ¿Totolopan? De Santiago Estoc-Toc-Segu. ¿Es una comunidad de aquí de aculco? Sí, es una comunidad. ¿Y qué? Todo esto es bordado a mano. Sí, es bordado. Bordado punto de cruz. Miren este detalle. Deshilado. O sea, reboso. Ah, ¿a poco hace deshilado? Sí. Miren el deshilado. ¿Podremos levantarle aquí tantito? Gracias. Miren el deshilado. Este lo vi en Aguascalientes. Y aquí lo hacen en aculco también, el deshilado. Sí. Un empuntado sencillo, pero lindo. Sí. Muy bonito. Sí. También aquí tiene... Sí, también el deshilado igual. Más sencillito. Más sencillo. ¿Qué vale uno de estos? Es un reboso, ¿no? Sí, es un reboso. 550, ese de ahí a 700. 700 y 550. Sí, este igual es también deshilado. ¿Pero este está más complicado? No. Trae bordadito aquí. Trae bordadito también. ¿Qué vale este? Igual. ¿550? Sí. Que tiene cojines. Cojines, este... Bordados igual, junto al encontro. Qué bonito. Y etiquetas. Qué bonito. Gracias. Muy amable. Vamos a seguir viendo. Con permisito. También tiene los cubrebocas. Monederos. Este... Tenemos también superadores de libros. Para las plumas, miren. Más también. Ok. Con permisito. Ahorita regresamos. Cafetería. Cafetería. Hola. Hola. Es... Pero aparte de cafetería también venden... Artesanía. Artesanía. Es piuter de San Miguel de Allende. Piuter de San Miguel de Allende. Vidrio soplado. Y aquí tengo un cuadrito acerca del monoteclar. Vidrio soplado. Hacemos las piedras a mano. Ajá. El decorado de las piedras. Sí. Miren qué bonita está esta. También hacemos el pan. Este es el de... Un jueguito de moda. Sí. El pan. Sí. Sí. Esa pasamos también lo hacemos. Ese es pan artesanal y ustedes lo hacen. Sí. Sí. Y la cafetería también tiene... Sí. Acá tienen otras piezas. Sí. Bueno, esta ya es importada. Sí. Bueno, este es el chamano. Este es el chamano. Sí. Esa ni la mostramos. ¿Lo tapamos? Lo tapamos. Ok. Y más piuter. Sí. Piuter de San Miguel de Allende. Claro. Este para tapar la... La jarrita en el día de campo. Sí. Muy bonito. Hola. Hola. Con permisito. Tiene mucho café. Huele muy rico. Con permiso. Qué bonito. Un rinconcito aquí para que te tomes el café. Y acá, ¿qué tenemos? Bueno. Aquí... Hola. Todos dicen quesos. Sí. Pero no todos venden quesos. No, somos artesanos. Son artesanos. Porque no todo en Aculco son quesos. No. Aquí... Somos de aquí, del barrio de La Soledad, Aculco. Y vendemos rebozos que hacemos nosotras mismo. ¿Usted los hace? Sí. Este es por deshilado. Es deshilado. Y tenemos caminos, manteles deshilados. Deshilados. Mantelitos deshilados. Sí. Todos estos son deshilados. Ajá. Todos estos. Y los rebozos, pues, son deshilados. Yo quiero... Este es un camino deshilado, miren. Miren, qué bonito. Miren. Miren, qué bonito. Esto es deshilado. Deshilado. Ajá. Sí, nosotros trabajamos en deshilado, bordado y tejido. Entonces, aquí hay bordado, hay deshilados, miren. Como puede ver, todos estos son manteles individuales. También deshilados. Deshilado, todo. Se pueden lavar bien, sin ningún problema. Sí, ni se arrugan. No se arrugan siquiera, miren. Ni se arrugan. No, no alguno. Este, no, no se arrugan. Y estos son muy lavables, son de lino, todos estos. Que son los rebozos. Miren. Qué hermoso trabajo, muy, muy delicado. Sí. Muy bonito. De hecho, estoy haciendo. Qué vale el juego de mantelitos y cuántos trae? Vale, sale saliendo a 100 pesos cada mantel. Cada mantelito de estos a 100 pesos. Sí, usted lleva ocho, pues son ochocientos. Ochocientos. Si son seis, pues seiscientos. Si se lleva la docena, se lo dejo a mil cien. Por doce, regalo a uno. Sí. Ok. Sí. Ok. Y estos, pues a 100 y según la cantidad, miren. ¿Esto también lo borda usted? Sí, mi hija. Su hija. Somos, sí, somos toda la familia. Toda la familia. Mis hijas y yo, miren. Y tengo esos otros azules. Ajá. También le puso aplicaciones a los tenis. Ah, este, bordados, son bordados. Le aplicaron aquí unas piedritas, le bordaron unas. Sí, pero son las toallas de baño, miren. Las toallas de baño, bordadas. Sí. ¿Esto se lo aplicaron a la toalla? Sí, porque compramos la toalla. Las toallas de cocina. ¡Qué bonito! Lo compramos. Ahora, guayaberas. ¡Ay, guayaberas! A ver, vamos de rapidín. Vamos de rapidín. Hay guayaberas de 600 y 700. ¿Para los del grupo musical? Exacto. Hay notas musicales, guitarras. Esa es otra. Esta es otra. Esta por la bolsa. Sí, esta no. Hay un vestido. Miren qué bonito vestido. Este me gustó para una maestra. Ah, miren, pues... ¡Qué bonito! Se lo damos en 600 pesos. Miren, esta guayabera está chula. De caballos. Para el amante de los caballos. ¡Caballos! Bueno, vamos a seguir viendo. Acá está la de cuatro elementos y notas musicales también tengo. Blusas campiranas. Oferta 300 pesos. Muchísimas gracias, señora. Por aquí andamos. Sí, miren. Con permiso. Tejidos, bolsas. Todo, todo. Blusas. Todo esto es de mano a mano. Es de los cuatro elementos. Hay blusas deshiladas. Miren. Blusitas deshiladas. Ajá. Muy bonito. Vamos a continuar viendo. Sí. Con permiso. Hola. ¿Qué tenemos aquí? Somos productores de quesos artesanales totalmente naturales. Quesos artesanales naturales. También tienes encurtidos. Ajá, conservas. Tenemos pulque. Pulque. Cerveza artesanal. ¿Esto es pulque? Sí, pulque embotellado. Pulque embotellado. Con marca. Así es. ¿Qué vale uno de estos? Y bueno, 40 pesos. Una botellita. Ajá, nosotros somos productores. Nosotros somos productores de queso. O sea, ustedes producen el queso. Aquí solo vendemos eso. Esto es de venta. ¿Tienes? ¿Esta la hacen aquí en Aculco? No. No. La traen de otros lados. De hecho es de comida. Este pulque es de comida. Lo que me llamó la atención fue... El pulque. Sí, se vende muchísimo. Me voy a llevar dos de estas para... Tenemos piña natural y guayaba. Tenemos prueba del queso. Le gustan la prueba. Hay prueba de queso. ¿Esta es tu prueba de queso? Miren, aquí. Pueden venir a Aculco. Hay rompope. Bueno, venden de todo aquí. Este mercadito está muy lindo. Si gustas, tápalo. Este, hay ahí. Tortillitas de harina de sabores. Cachetas doraditas de nata. ¿Estas de dónde son? Esas sí se producen aquí. ¿Las hacen aquí? ¿Las de sabores? Sí. ¿Son tortillas de harina? Ajá. Las verdes son de acelga, la roja de chipotle y las... Son naturales. Acelga, naturales y chipotle. Muy bonito. Aquí están tus quesos. ¿Qué quesos tienes? Tenemos asadero manchego. Este es el asadero, ¿no? El manchego lo tenemos con mucha variedad. Tenemos con nuez. ¿Manchego natural? Con jalapeno de pazuque, con chipotle, con habanero, con hierbas finas. Tenemos panela, tenemos oaxaca, tenemos queso rancho. ¡Wow! ¡Súper! Muchas gracias. Vamos a seguir viendo. ¿Cómo se llama este? Quesos Don Marcelo. Quesos Don Marcelo. Gracias. Y aquí tenemos alcancías. Miren el gatito. Miren este gatito. Sí. Qué bonito gatito. ¿De dónde es usted? Aquí del municipio de Aculco. ¿De Aculco? Sí. ¿De qué comunidad? De la Concepción Pueblo. ¿De la Concha? Sí, de la Concha. La Concepción. Pero todo esto lo hacen aquí. Sí. Todo esto se hace. ¿No es la muñeca de Amealco? No, no es nuestra muñeca. Es diferente, ¿por qué? Es diferente porque nosotros nos hacemos la creatividad que nos imaginamos nuestra cultura. Ajá. Es el otomí, que es nuestro traje otomí, ese que tenemos ahí. ¿Este es el traje otomí? Sí, es el traje otomí. Nada más que ese lo tengo en hilvanado, igual manejamos lo que es el punto de cruz. O sea, la muñeca, ¿se llama igual Lele? Es que Lele se dice muñeca en otomí. No ya Lele. Lele es muñeca en otomí. Ajá, es muñeca en otomí. Ok, pero esta viene vestida con este traje. Traje otomí. Muy bien, aquí tiene bordados, tiene de todo, tiene muñequitos, muñequitas. Aquí hacemos las blusas. Blusas. Y tenemos los caminos, por si alguien quiere algo diferente, pues tenemos los caminos que son estos. Y ya se los ponemos lo que son las faldas. Las faldas. Ya el bordado. Sí. Se lo ponen como aplicación a cualquier cosa. Sí. Ok. Se den cuenta que lo utilizamos para las faldas, los manteles o lo que nos guste. Muy bien. Tenemos llaveros en diferentes modelos, cubrebocas bordadas, bolsitas, monederos, aretes y además. Muy bien. Las realizamos igual. Gracias. No, al contrario. Con permisito. Dragón, ¿qué onda? ¿Cómo va a ser la dinámica para que presentemos? A ver tú, explícanos qué hay aquí. Bueno, mira, aquí te voy a platicar. Volvemos al tema de los quesos. Ajá. Somos productores de quesos artesanales. Y la cuestión aquí es que cada productor le da su sello, le da su estilo. Si te das cuenta, cada uno de los productores que has visitado tiene variedades diferentes. Probaste por allá el de cerveza, probaste el de aranda, no probaste muchas variedades, pero cada productor le pone su sello. Por ejemplo, aquí podemos observar a lo mejor algunas variedades de queso que no habías visto en otro lado. Por ejemplo, el de habanero, el de chile habanero, manchego con habanero. ¿Qué otro tenemos por acá? Este es de finas hierbas con ajo, manchego con chorizo, con arándano. ¿Huele a provolón aquí? Este, no, es queso gouda. ¿Gouda? Es gouda. Ahumado. Este, no. Pero me llega un olor a provolón. Y este. Este. El Oaxaca Ahumado. El Oaxaca Ahumado. Miren qué bonito. Se ve súper lindo. Sí, la presentación está increíble. Ya le moví aquí la tarjetita. No se preocupe, Jorge. Ya la acomodamos. Muy bien, muy bien. Y este es queso, la Asunción. Así es. ¿Aquí, en dónde estamos actualmente? Estamos ubicados en la comunidad de Santa María Nativitas. Y tenemos los sucursales, la de aquí del mercado y en el centro. Este mercado está en dónde? En Aculco. Sí, pero la ubicación del mercado. Ay, no sé. Estamos en el corazón de Aculco. Para que lo ubiquen perfectamente el mercado de artesanías y del queso, estamos a un costado del mercado municipal. El mercado municipal está ubicado sobre la avenida Hidalgo. Entonces, llegas a avenida Hidalgo, el mercado municipal, y en la parte de atrás está ubicado el mercado de artesanías y el queso. Mercado de artesanías y queso son locales. Hay algunos vacíos o no abiertos. Ajá. Que son de otras comunidades. Pero aquí hay básicamente de todo. De todas las comunidades. Y encuentras de todas las comunidades. Y encuentras también todo lo que tiene que ver con la esencia de Aculco. La esencia de la artesanía y la parte productiva, que obviamente son los quesos. Ahora dime una cosa. ¿Cómo vamos a presentar, ya para finalizar, lo que se puede hacer en Aculco? Bueno, vamos a estar haciendo una serie de videos para compartirlos con Tavo, para compartirlos con la gente pueblear, para que vengan a conocer Aculco, porque como bien lo has dicho a lo largo del video, no todo es queso en Aculco. Entonces, vamos a conocer lugares históricos, vamos a conocer lugares ecoturísticos, todos vamos a conocer actividades que puedes venir a realizar a Aculco. Y lo más importante de todo es que estamos súper cerca de ti. O sea, me refiero a que estamos a una hora y cuarto de la Ciudad de México, a una hora de Querétaro, a una hora de Toluca, a 45 minutos del Estado de Hidalgo. Entonces, te vamos a enseñar la opción que tiene Aculco para ti, para que vengas, te desconectes de todo el bullizo en las ciudades y vengas a conocer un pueblo mágico y dos veces Patrimonio Cultural de la Humanidad, que eso es más importante todavía. Dragón. Listo. Gracias. Estamos pronto. Estamos por aquí. Gracias.